Y el venezolano Televisión España ha servido de inspiración para un vídeo promocional de las próximas elecciones generales del 20 de diciembre. A continuación vamos a ver la pieza y de lo que se trata. Pablo Casado declaró en exclusiva para el venezolano Televisión España que los votos que usemos el próximo 20 de diciembre tienen que ser bien utilizados. Haciendo una metáfora con una partida de billar, dejó esclarecer que cada uno vote directamente al partido por el que de verdad sienta y quiera que esté en los próximos cuatro años gobernando España. Es como una partida de billar, como una jugada de billar. Si quieres que sea la bola azul la que gobierne, lo mejor es que intentes dar a la bola azul para que entre en el agujero. Si pretendes que dando la bola naranja va a acabar cayendo la azul, tienes el riesgo de que la bola naranja acabe dando la bola roja o acabe dando la bola negra. Con lo cual yo creo que es mejor no jugar al billar en política y directamente otorgar tu confianza al partido que creas que más fiabilidad te va a dar en esta legislatura. Estamos pidiendo que apoyen a la opción que durante los próximos cuatro años mejor van a responder a las opciones, a las aspiraciones y a las garantías que exige de futuro. Estas declaraciones han servido para que las nuevas generaciones del Partido Popular hagan un vídeo promocional con esta misma idea. Para el venezolano TV España, Marina García